Bueno, Pastoral Juvenil ha empezado con un nuevo proyecto, la primera y la más importante, invitar a todos los jóvenes que están por ahí a que nos ayuden colaborando, comprando una rifa a tan solo dos dólares, con el premio Mayoridad de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Este premio está valorado en alrededor más de dos mil dólares, es decir, con dos dólares te puedes ir a la Jornada Mundial de la Juventud con todo pagado, así que nos pueden buscar en las redes sociales, arroba PJ Guayaquil, en Instagram, en Facebook, Pastoral Juvenil y de la Arquidiocesis Guayaquil, para que usted nos pueda ir comprando esta rifa. Nos pueden escribir por interno, nosotros la hacemos llegar y estamos recorriendo diferentes parroquias alrededor de la Arquidiocesis Guayaquil. También el sorteo va a ser el 29 de mayo a las 8 de la noche, mediante todas nuestras redes sociales. Es algo muy importante porque podemos iniciar a una persona que realmente no tiene los recursos y a la vez apoya a la Pastoral para seguir trabajando por y para los jóvenes. Algo también importante, el próximo 1 de abril vamos a tener un retiro en honor o preparándonos para la Semana Santa, así que les invitamos a todos los jóvenes para que se inscriban y puedan participar en este gran retiro para empezar la Semana Santa de una manera muy bonita y vivirla al 100%. Ya hay un grupo de peregrinos que se encuentra ya ultimando detalles para viajar a la Jornada Mundial de la Juventud, aproximadamente 25 personas ya están inscritas con nosotros. A medida que yo les voy aquí ya están generando los diferentes mecanismos necesarios para viajar, como sabemos tenemos que ir a Europa y también ya coordinación ya se está preparando mediante encuentros previos que ellos tienen ya en sí de Jornada Mundial de la Juventud y tienen su proyecto. Sí, yo viví por la gracia de Dios en el 2019 la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y la verdad que es un encuentro súper importante y te llena mucho el corazón. Si que las personas realmente están dudosas en querer ir, dicen bueno es mucho dinero, no lo tengo, nos puede ir comprando la rifa y tal vez Dios lo bendiga y que vaya. O si que realmente, bueno, puedo, tengo la posibilidad, se puede acercar, se puede comunicar con nosotros a las redes sociales que van a estar por aquí para que nos ayuden y se pueden registrar lo antes posible porque ya, como sabemos, ya en agosto, la primera semana de agosto empieza la jornada y realmente ya estamos contra el reloj para que se puedan inscribir todos. Y que se animen a vivirla porque es algo que se les va a durar toda la vida. Yo aún me acuerdo de mi Jornada Mundial del 91 en el 2019 como si que fuera ayer. Así es, yo tuve la bendición de poderla conocer a la Virgen de Fátima en Panamá y ahora mucho más que nosotros vamos a poder pasar por ahí, las personas que van a Portugal a la Jornada Mundial de la Juventud van a poder pasar por ahí para que todas las, para que la puedan conocer su santuario, hay diferentes más lugares muy bonitos que he visto que hay en Portugal, así que anímense mucho. Con solo dos dólares se pueden ganar este gran premio. Digo, este premio, la persona que se lo gane, la verdad que es porque Dios se lo envió. Con dos dólares se puede ganar un viaje valorado en dos mil trescientos cincuenta dólares, que no me equivoco, así que les agradecemos mucho por su acogida y por su participación y mucho ánimo a todos que están por ahí. Nos vemos el 1 de abril.